Que nuestro objetivo es empoderar el orgasmo femenino, especialmente desde las mujeres a partir de 40 años. Y que desde ese lugar, encendamos la llama del buen correrse. Pueden preguntar sobre lo que quieran, sobre el orgasmo femenino. Sobre el placer sexual de las mujeres a partir de cierta edad. Replace el placer es ahora. Perdón. Que no pidas perdón, no pasa nada. Perdón. ¿No pidas perdón? Con hombres, con mujeres, sexo oral, anal, vaginal, sexo tántrico, si es lo que te gusta. Corrase señora mía, a lo loco y sin dudar, que la vida son dos días y hay muchas corridas por disfrutar. ¿Qué será de lo próximo? ¡Celebrale el día de los sodacos sin depilar! ¡Como una ola! ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a hacer visibles? Corrase queridísimo. Corrase queridísimo. Corrase a su manera. Estoy embarazada. ¿Qué? Estoy embarazada. Está embarazada. ¿Qué? Porque si tienes la cara sin arrugas es porque te sobran kilos. Y si tienes el culo bien, tienes la cara como el pellejo de una breva. Vamos a decir lo que nos gusta. Vamos a decir no cuando no nos gusta. Y así descubrir lo que nos gusta. Y lo que nos gusta un día, luego otro día no nos gusta. Porque nuestras parejas no siempre saben lo que nos gusta. Y nosotras no siempre sabemos lo que nos gusta. Y eso también nos gusta.